Jesucristo mismo será revelado en plena gloria, gobernando desde Jerusalén con autoridad absoluta sobre todas las naciones. Imagina, si puedes, un mundo donde cada rodilla se arrodille y cada lengua confiese que Jesucristo es el Señor aquí mismo, en esta misma tierra que pisamos. El aire que respiramos estará cargado con la presencia palpable de la gracia, haciendo de cada momento un testimonio viviente de su señorío. ¿Puedes imaginar un tiempo en que Jesucristo esté en la tierra? ¿Puedes imaginar un mundo así donde puedas ir a verlo? Hay un tiempo venidero sobre esta tierra donde el león se acostará con el cordero, donde el niño jugará en el nido de la cobra sin temor. La misma naturaleza de los animales se transformará en una coexistencia pacífica que reflejará el Edén que anhelamos ver restaurado. Esta paz no estará confinada al reino animal, sino que se derramará en los corazones humanos, enseñándonos a dejar nuestras armas y abrazar a nuestros enemigos. El sueño una vez imposible de la paz global florecerá en realidad, estableciendo el escenario para una vida donde el miedo es apenas una sombra olvidada. Esta profecía de Isaías 11 trae una lágrima al ojo y una esperanza al corazón, recordándonos que hay un tiempo venidero sobre esta tierra donde la palabra de Dios fluirá como un río desde Sion, enseñándonos a todos a caminar en sus caminos. Trayendo paz, justicia y rectitud al frente de la existencia humana. No es así en el mundo actual. Hay un tiempo venidero sobre esta tierra donde las espadas serán convertidas en arados y los desiertos florecerán como la rosa. ¿Puedes imaginarlo? Tierras una vez áridas rebosando de vida y abundancia, cumpliendo la promesa de restauración de Isaías 35. Hay un tiempo venidero sobre esta tierra donde la longevidad de la vida reflejará la de los antiguos árboles, donde la maldición de la muerte será apenas un recuerdo distante. Este tiempo, mis amigos, no es una mera fantasía, es el reinado milenario de nuestro Señor, un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Durante este tiempo Satanás será atado, incapaz de engañar, permitiendo que la rectitud florezca sin impedimentos. Gracias. 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 Gracias.